Y volvemos con otro ranking, hermano, ya sabes, de los personajes más sexys, pero gracias a los remakes, muchas cosas han cambiado. Lamentablemente no tengo la fotografía de Ashley, porque es una de las cosas que vamos a estar hablando. Ni de Leon, ni de Ada. Pero tomamos en cuenta los diseños más recientes. Lo que vamos a hacer es enlistar a todos los protagonistas, de los más sexys, a los no tan sexys. Y, por supuesto, tengo que ponerme... ¿Este sí es de cultura? ¡Este sí es de cultura, hermano! Ok, ok, yo pensé que era de apreciación. Este es el sombrero de la cultura. Y vamos a iniciar, por supuesto, con Resident Evil 0, con Bill. No estoy muy seguro de dónde colocarlo, porque en el juego, solamente en cinemática, sin arte conceptual, se ve bien. Pero dentro del juego y muchos de sus aspectos, la verdad, no se me hace una persona ni atractiva, ni siquiera dentro de... Sí, Bill sí se ve sexy. ¿Lo pones sexy? Fíjate que sí lo veo sexy. A lo mejor será por la pellera del madre de esposas. Pero la verdad es que sí se ve sexy. O sea, al menos yo lo veo y digo... Ok, tiene lo suyo. Como diría a Frank Scambia, que me golpea, que me embaraza, que me abandona y no me deja algo así, va. Así le ves la cara. Los más sexys, extremadamente yo no lo pondría. Lo pondría más bien... No, no los más sexys. Tal vez atractivo. Nada más un atractivo. Exacto. Me agrada. Un atractivo. A mí yo todavía lo estoy dudando. Yo lo pondría en promedio, pero ok. Lo que pasa es que, por ejemplo, si ves a Josh del 5... Ah, bueno, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ok. Ahora, Rebeca. Me encanta Rebeca. No es de las más sexys. No. Rebeca tiene un encanto muy... Pero es atractiva. Es muy atractiva totalmente. Sí. De acuerdo. Pero siento que le falta ese extra que tienen otras chicas dentro del Resident Evil como para colocarla en el tope de las más sexys. Para mí me encanta Rebeca, yo soy fan. Pero yo lo colocaría ahí también dentro de las atractivas. Sí. Ahora aquí está el mayor punto de discrepancia entre mi hermano y yo. Atractivo. Porque yo coloco a Claire entre las más sexys. No. Mi hermano, este es el mayor... Mira, tenemos a dos ultra super sexys. Jill y Ada. Ok. Y tal vez, tal vez podría argumentar que ahora, en la actualidad, gracias a los remakes, Ashley. Ok. Pero de ahí en fuera, seamos sinceros, el remake no le hizo en lo absoluto justicia a Jill. Jill se veía increíble antes. Digo a Claire. A Claire se ve increíble antes. A lo mejor uno imaginaba que se iba a ver ultra super sexy. Incluso en una de las películas de vida real, Claire se ve mejor. Pero en este remake... Bueno, ¿qué diseño? Bueno, como personaje en general, la colocamos en atractivo a las más sexys. En atractivo. En atractivo. Mira, crucifican a mi hermano. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Para mí es de las más sexys. Pero la colocamos acá. Gracias. Continuamos. Este es horrible. Lo odio en todo el... Mira. ¿Quién es? Ah, el de este... Este... Es, ¿cómo se llama? Este... El de Verónica. De Verónica. Lo odio. Yo también lo odio. Mira, probablemente es atractivo, pero lo voy a colocar acá porque es el tipo más llorón de todos. Sí, por la persona... La verdad es que aquí la personalidad destruye por completo al hombre. Es desesperante. Es desesperante en todos los sentidos. Ahora, obvias razones. Es por algo es Jill, mamacita valenta. Sí, por supuesto. La mujer se encuentra en los topes de todos lados. Y seamos sinceros, no encuentro todavía una versión de Jill que sea mala. No logro empezar. El 5. Sí, mira. Sí, sí. Mira, se ve súper sexy todo lo que ustedes gusten, pero no es mi Jill. No es la Jill. Se sigue viendo increíble. Sí, se tiene un cuerpazo tan bien, me va a la madre, pero no es mi Jill. Y esta sí es mi Jill. Y quieren saber algo chistoso. Hay personas que dicen que la Jill del 3 Remake no se ve tan bien. Para mí es mi diseño favorito de Jill. Para mí también. Pero seamos sinceros, no podemos negar lo increíblemente atractivo que es Jill. Ahora, Carlos. Carlos sí tiene los ojos, ¿eh? Fíjate que se ve mucho mejor en el Remake de lo que se ve en el original. Totalmente de acuerdo. Lo pondré bien en el atractivo, porque si fuera en el Remake, si fuera original, lo pondré promedio. Promedio o no sexy. O no sexy. Pero la verdad es que este Carlos... Sí. Había visto, estaba este streamer... Sí, lo doblo. Sí, este es este streamer que se llama Nini, que ha visto a los... Estaba jugando recientemente los Resident Evil, y vio el Carlos con el clásico y dijo... Y vio a este Carlos y le encantó a este Carlos. Este Carlos se ve mucho mejor. Ahora, aquí está la cosa. Cuando se trata de Ashley, en versión original, está acá. Pero tomando en cuenta... No, en lo original está no atractiva. Por eso está acá. Por eso el original está... No, no sexy, perdón. No es sexy. Por eso, atractiva. Está hasta abajo, está hasta abajo, no. ¿No sexy? Sí. Ashley original es horrible. A mi hermano no le gusta a Ashley. Horrible. No solamente física, sino en la personalidad es horrible. A mi hermano no le gusta. Pero en el Remake. Yo la pondré en promedio máximo. Pero en el Remake. Estamos hablando de Remake. Esta, hagan de cuenta, incluso hermanos, coloquen nada más una imagen por un segundo, que un frame de animación que es la Ashley del Remake, la hicieron increíble. Muchas personas que odiaban a Ashley dijeron, wow, Ashley es una tremenda waifu. Totalmente. En esta versión. Sí. Ashley se ve increíble. Se ve increíble. A mí también. Yo dije, no mames, es que es perfecta. Sí, es perfecta. En todos los sentidos. Tú la ves y dices, wow, no mames. Si pudiéramos hacer un ranking de las mejores waifus, yo creo que Ashley podría estar ahí. Uh, sí, de ley. De ley que sí. Ahora, Leon, obvio. Obviamente. Obvio. Es más atractivo. Sí, es el más. Este hombre, no importa su versión, excepto creo que es la versión de un juego de Game Boy de Ninja Gaiden. De Leon, de Resident Evil Gaiden es la única versión mala de Leon. De fuera, en todos los sentidos, siempre han puesto a ese hombre. Incluso en todas las versiones de las series, pareciera que en las series le ponen más... Series, películas, todo. Sí. Más el presupuesto a tener una buena apariencia a Leon que en el resto de los sentidos. Y fíjate, a muchos les encanta más el remake del Leon de Resident Evil 4. Les encanta el diseño. Se ve muy bien. Sí, la verdad es que se ve súper bien. La verdad es que se ve más maduro. Es que en el remake del 2 se ve muy jovencito. Ajá. Incluso tiene una cara muy de niño. Ajá. Pero en el 4 se ve maduro, guapo y todo. Ahora, esta mujer nada más envejece. Es sexy esta la madre. Esta mujer envejece como buen vino. Esa es la santa trinidad, que ahora ya se sumó Ashley. Sí. Pero esa es la santa trinidad de Resident Evil. Ellos, los tres, son extremadamente atractivos. Son exagerados. Sí, son los más hermosos. Sí, totalmente. O sea, de Ada ya hemos hablado mil veces. No necesidad de ponerle demasiado. Ahora, Chris. Este es muy difícil porque depende tanto de la versión. Es horrible en las primeras versiones. En el 5 pienso yo que es su mejor versión. Sí. Pero en el Village no se ve tan bien. En el 7 se ve horrible. En el Village no se ve tan mal. Está bien. Pero, mira, la versión del 5 la pongo en atractivo. Ajá. Cualquier otra versión en promedio. Chris, aquí está. O sea, Chris es... Del 5. Chris se ve muy bien. O sea, incluso en la nueva película... Incluso en el 6 se ve bien. Incluso, o sea, el 5 del 6... Incluso el Village le puede aceptar en el... O sea, Chris lo podemos colocar acá. Sé que alguno de ustedes lo pondría aquí arriba. O incluso... Pero, seamos sinceros. Chris tiene versiones que están acá. Tiene que unas que están acá. Unas que están acá. Y otras que están acá. Es el que mayor cantidad de apareces tiene. Entonces, lo colocamos en atractivo de manera real. Va, me agrada. Ahora, Sheiva. Sheiva, me encanta. A mí también me encanta. Me encanta. Yo la pondría en la más sexy. Pero sé que a muchos no les va a gustar. Yo la pondría en donde tú quieras. Pero para mí... ¿Será porque me encantan las morenas de fuego? Mira, meramente física, yo la coloco aquí también. Me encantan las morenas de fuego. Meramente, mira. Únicamente hablando de manera física. Ya hablando de otros aspectos, la podría yo bajar. Pero, seamos sinceros. O sea, Sheva luce muy bien. Y si no les gusta, racistas asquerosos. Porque sí, hermano. Yo quiero una mami de esas. Yo quiero una mami de esas. Bueno, ahora, Josh. Y más en su traje tribal. Ahora, Josh. Mi buen compa Josh. Está de un pana. Pero yo lo pondría en promedio. Yo también. Lo pondría en promedio. No lo hicieron tan atractivo al muchachón. Totalmente entendible. No era su papel. Pero es todo un pana. Es todo un... Sí, es todo un pana. Es bien chido el Josh. Ahora, esta depende de la edad que tenga. ¿Qué hacemos con Moira? Depende de la edad que tenga. Si es mayor de 18 años, es tan atractiva. Tan atractiva o en promedio. Puede ir cualquiera de las dos. Si es menor de 18 años, hermano, no aplica. Sí, no aplica. De plano aplica. Pero la podemos... ¿La podemos en promedio? Ajá, para no meternos en problemas. Ajá, en promedio. Es atractiva, pero no me quiero meter en problemas. Sí, yo igual. La podemos en promedio. Entonces, ustedes decidan, no me quiero. Ahora, Jack, tampoco no es muy atractivo. Tiene lo suyo. Pero pienso yo que a nivel de Chris o Carlos no es tanto. Le hace falta como que extra. Sí, tiene razón. Yo creo que si tendríamos que bajar a Bill, Bill, la verdad es que no. Le hace falta como que es extra. Como para colocarlo al mismo nivel que estos dos, siento que le hace falta un poquito a Jake. Claro, su personalidad hace que, ya sabes, Sherry se enamore de ella y todo lo que tú quieras. Claro, claro. Pero pienso yo que, al menos de los protagonistas de Resident Evil 6, siento que a Jake le falta como que es extra. Ahora, Elena, oh, Dios mío, esta mujer con cada fibra de mi ser, pero es atractiva la mujer. Pero no, no es atractiva. O al menos a mí no se me hizo atractiva. Se me hace como que tiene cara de caballo. Entonces, no, la verdad es que a mí no se me hizo atractiva. Y más, y más por su personalidad de plano, ¿no? Entonces, a mí lo personal no se me hizo atractiva. Me la bajas a promedio. Yo la pondría en promedio e incluso en no sex, en absoluto. Porque la odias tanto. Yo sí la odio, yo sí la odio. Mira, yo también la odio con cada fiebre de mi ser. Ha sido de los perros protagonistas que ha metido dentro de Resident Evil. Sí. Mira, para mí se me hace mucho más atractiva Claire y estas dos de lo que es Elena. La pondríamos acá. Sé que muchos de ustedes van a decir, ¿cómo se atreve si es bien sex? Es que la verdad, no, no, no. La verdad es que yo no soporto. Ahora, Pierce, ah, el buen pan, este güey, este está bien hermoso. No está guapo, pero es súper pana. Tiene lo suyo, tiene lo suyo el Pierce, hermano. Sí, tiene lo suyo, pero es súper pana el güey. Tiene lo suyo el Pierce, hermano. Sí, sí, sí. Tiene lo suyo, tiene lo suyo, tiene lo suyo. Ahora, esta, eh, Sherry, atractiva. Atractiva, sí. Sí, totalmente. Esta mujer va aquí arriba. La verdad es que sí, un rediseño increíble. A mí me pareció sorprendente cuando vimos el primer trailer de Sherry para Resident Evil 6 y mostraron a Sherry, dije, ¿qué es Sherry? Le hicieron increíble. Ahora, faltaría ver si es que la van a rediseñar para R.E. Enjin podría estar acá. Podría estar acá esa mujer. Sí, podría estar ahí. Podría estar ahí esa mujer. Ahora, Ethan, obvias razones. Realmente nunca se le ve el rostro, pero esto es como lo únicamente, la forma en la cual lo puedes ver es a través de mods. Entonces es un nombre promedio. Sí. No es sexy. No es nada atractivo. No es feo. Y tampoco es desesperante como a lo mejor sería el güey ese de Verónica. Ya se me lo da su nombre. Pero es un promedio. Pero técnicamente no es sexy, Ethan. No tiene un gran cuerpo. También no es algo que llame así mucho la atención. Pero al final del Village. Al final es pana. Al final es pana. Al final del Village, la verdad es que te rompe el corazón. Pero estamos hablando exclusivamente de apariencia física. Ah, ok. Está bien. Técnicamente no es sexy, Ethan. Técnicamente no es. O sea, no tiene. Deberíamos crear una categoría extra que se llame nada más Steve, ¿verdad? Steve. ¿Verdad? El clásico Steve promedio. Ahora, sonará extraño. No se me hace tan atractiva ella. A mí sí. ¿Sí te gusta mucho? A mí sí. No me gusta su... A mí no me gusta así como que increíblemente. Pero sí se me hace atractiva. O a lo mejor si fuera atractiva la pondré yo hasta el final de todos. Porque independientemente de que a lo mejor la edad y todo... Es que no lo sé de Rose. A mí la verdad sí se me hace atractiva. No se me hace increíble como todas las demás. Pero se me hace atractivona. Sí, probablemente. Probablemente la podemos colocar acá. Y nada más por tener miedo la pondríamos acá porque nada más tiene como 7 u 8 años. La verdad no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea de cuándo se los tenga. Ahora, muchos de estos vienen de juegos de... ¿Cómo se llama? De los de... ¿Cómo se llama? De DLC. Exactamente. De otro tipo de... De otras versiones. Así es. De esos no estoy seguro si vamos a colocar. Por ejemplo, si pudiéramos colocar obviamente este de los de... ¿Cómo se llama? De los de Outbreak. Obviamente podría entrar dentro de los atractivos. Por ejemplo, porque obvio es el protagonista. Sí, podría ser. Pero ella, obviamente, entre de las protagonistas. Ella también es atractiva. Sí, por ejemplo. Sí, más o menos atractiva. Pero de hecho, muchos de estos no los conozco. Y como nunca jugué esa versión de los juegos, no te sabría yo decir. Por ejemplo, mira, a mi compa Kento. Obviamente no es tan sexy. Pobrecito. Y si me sale con... Punk es el más atractivo de todos, hermano. Por supuesto, no mames. Está hermosísimo. Che, cállelo, papucho. Mírale esos ojos tan pispiretos que tiene. Tan pispiretos. Pero en sí, obviamente, muchos de estos juegos, lamentablemente, no los hemos jugado y no los hemos visto en una nueva revisión. Pues como que los dejamos para después y ustedes categorícenlos. Porque muchos de estos, o más bien, la mayoría, no los conozco, ¿verdad? Entonces, ahí está el chamato. Sí, la verdad es que no son muy atractivos. Sí. No más por el... Tan solo como se ven, la mayoría no son atractivos. A lo mejor la única, la chica, la de... Esta también, la que estaba a un lado también más o menos de ella. La china no tanto. Pero, por ejemplo, estos no realmente... Sí, pero no, somos sinceros. O sea, ellos no son casi nada atractivos. Entonces... Ahí está. Pero no los conocemos tanto como para saber su historia. Entonces, no los queremos clasificar. Pero está, chamacos... Ah, sí. Y falta, de hecho, Barry. Pero no lo pudimos colocar en el fondo. Pero él es todo, todo bonachito y pechocho. Pero bueno, ahí está, chamacos. Este es nuestro ranking de los personajes más atractivos de Resident Evil y de nuestros wives y sus bandos. Ustedes díganos para cuáles. ¿Cuál es su favorito? Y estoy listo para que la gente empiece a decirnos Están bien locos. A mí me vale madre. Yo, yo, yo sí me peleo contra todas esas más. Me quito la pelea, saco el cuchillo y llorale. Yo defiendo estas posiciones con todo lo que quieran. Perfecto. Entonces, véanse sacando las pirujas porque yo también saco la mía. Esos son como que nuestros gustos, por si no quieren saber. Y bueno, ahí está, chamacos. Ya saben, si les gustó el video, siguenos en Twitch, en Twitter. Todo lo que tenemos que decir. Les mandamos un besote a todos. Bye. Bye, chaparros.